Música Mediante decisión judicial La entrega De los videos La entrega De la certificación La entrega De la certificación De los videos Que aparecen colgados En la página Web De dicha empresa Cuyo enlace S Lo voy a dictar H Tt P Dos puntos Dos slags Telenor Telenor el artículo 360, establece lo que se llama el auxilio judicial re, establece esa figura que concatenada con lo que establece el artículo 285 y siguiente con respecto a la interpretación, establece cómo debe de hacerse esa solución, o sea que no puede dar sorpresa en lo que se sabe, es que según establece la resolución 1029 de octubre 2007, establece cómo son llevadas a cabo las condiciones de conciliación y con lo que establece como resolución de restricciones, la palabra creyente, debió en su momento procesal, en los programas temporales en su solicitud, hacerse pedimento al tribunal, ¿para qué? para que sobresega, hasta tanto sea llevada a cabo esa diligencia procesal, por eso debe de ser solicitado y debatido, previo que el tribunal emita lo que emitió que es la audiencia de no conciliación, que fue una resolución conforme a como establece la ley, con sus motivaciones y todo, y notificado a él, estableciendo inclusive lo que se llama un plazo procesal, y lo que acaba de decir el legislador es que la audiencia privada, de acción privada, será llevada al proceso conforme al derecho común, ¿qué le dice eso? que incluso en el plazo de 305, debieron ellos ¿qué? tribunales, debieron ¿qué? hacer las solicitudes previas, para nosotros entonces no entrar en un estado de infección, ¿porque qué quiere decir eso? que luego de que el menor emita o no, esa certificación son a nosotros un plazo, para nosotros contestar lo que hay que hacer, evidentemente que no, está muy fuerte, está muy fuerte, está muy